hola a todos y marquilocura hola a todos soy marquilo wow lo he dicho bien chaval que pasa gente estamos en otro vídeo más hoy os voy a traer un clip de un trick de bueno unos copo que es voy a mentir a lo que hace un tío no? no, 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 no lo he mentir cae en medio, un tío con un gorro OOOOOOOOH DIOOOOOOOS LOCO WHAT THE FUCK WHAT THE FUCK INCREIBLE wow bueno también os traigo una partidita de solo creo de squad no creo que es de solo la que voy a traer hoy no sé para traer hoy una partida obviamente aparte del clip pero es que quería que vierais este clip porque es que mirad simplemente disparo sin mirar a la pat... osea yo estaba así mirando el chat disparo o estaba mirando ahí no sé disparo yo no vi a nadie osea yo disparé por disparar y le di así que nada dejo con el vídeo y muchas gracias a toda la gente que dio like en el vídeo ayer y la gente que me está apoyando diariamente muchas gracias a todos de verdad en serio y nada pues dejar un like y compartir este vídeo con vuestros domingos en plan decirle yo que sé que una madre que locura este gilipollas mira lo que ha hecho jaja xd y hoy no sé si haré directo en Twitch porque ya sabéis que estoy montando un nuevo setup y todo el rollo así que bueno echadle un vistazo a Twitch si estoy en directo verme y tal ahí estaremos haciendo gilipollas y pues nada muchas gracias a todos por ver el vídeo y vamos uy hay en la casita se entra nene uy está más muerto tú y y a ese le ha dado de 300 me parece pero no ha salido a la chica de verdad le gusta a la chica de verdad le gusta será el cumpleaño de Ray que lo ha felicitado su cumpleaños de Ray ahora felicito y creo que acabo de limpiar esto ¡Míralo! ¡Mamida! ¡Qué mi tío! ¡Me toca un poco la gaita! ¡Me toca un poquito la gaita! ¡Me toca un poco 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 la gaita! ¡Mauuu! ¡Mauuu! ¡Nooo! Se me esta pegando.. Vale lo que me viste es jugar Minecraft se me esta pegando line de Minecraft aquí Se me está pegando El aim que tenía en Minecraft se me está pegando aquí ¿Verdad, Frame? Y esto es un juego de pistolas, ¿sabes? Muchos head twitch Sí, a eso me refería, a eso me refería a head twitch Es uno que me ha entendido Se me está pegando hacer head twitch, tío No me mola eso Cuando salga modo solapico Bueno, el modo solapico tiene que ser muy aburrido, tío El modo solapico tiene que ser una shit Una gran, gran shit ¿Te llamo Marco? Me llamo Marco Marcos En realidad no me llamo Marco Me llamo Marcos Con S Porque el marco es lo de la puerta, ¿sabes? Acaba de desaparecer el jugador, tío Qué cojones Tan lejos se está Es el head twitch El head twitch es Es apuntarle a la cabeza todo el rato Head twitch es solo apuntarle a la cabeza Letra Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 2 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Yo hago FET-Twitch, eso es Odio, odio a la gente que empieza así a disparar O sea, le da igual todo, ¿sabes? Odio a esa gente, tío, en plan, que le da igual todo Obviamente es porque no se... La gente que no se construye, me da rabia, tío Me da rabia porque es en plan, bro, construyete, ¿sabes? Este juego ha de construir, construyete, hazte la maga, aunque sea No te pongas sin cobertura y sin nada dispara ahí a los random ¿Sabes? No te pongas sin cobertura y sin cross ¡Suscríbete! 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 Vas a necesitar más horas que yo Para conseguir el nivel Igualmente De como juego yo, yo Si es imposible Por los movimientos que yo hago Y tu rollo, ¿sabes? Yo tengo la sensibilidad muy alta Y eso de conseguirlo en play O sea, conseguir en play Moverte como yo por la sensibilidad Es, no sé Diría que imposible, pero Oye, nada, es imposible Es que dar esos giros en la play Es que es eso Yo soy de muchos giros rápidos, ¿sabes? Es imposible Porque es que yo soy de pegar muchos giros rápidos Y precisos, ¿sabes? Por el tema de que yo he inmeado de muñeca Entonces, pues, es un play Conseguir inmear de muñeca en play Eso sí que es 100% imposible ¿Sabes? ¿Por qué tengo letra hacer headwits? Pensaba que moría, no sé por qué ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hola? ¿Por qué no la da? ¿Cómo tenía ese hombre tanto en Launchpad, tío? ¿Qué? 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 200 200 200 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se ha apusionado! casa cocina casa cocina Creo que ha sido 200 Bueno si ha sido 200 Pues no se ha visto La pelea contra el taxista Está muy bien La pelea contra el taxista Ha estado Reventada 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 ¿Sabes? ¿Sabes?